El Congreso del Estado aprobó el acuerdo mediante el cual cada 24 de febrero sea publicada la reseña de la bandera nacional y el 22 de abril la del Estado, en los periódicos de mayor circulación de la entidad, tanto escritos como digitales. El objetivo de publicar esta reseña es rememorar la historia de la enseña nacional y recordar el acto que se originó en 1821, cuando Vicente Guerrero realizó el primer juramento frente a la bandera como símbolo de la nueva nación independiente. La reseña que será publicada busca dejar el sentimiento nacionalista para las generaciones presentes y futuras y recordar los actos a los que ha dado simbolismo la bandera. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.